¿Sabía usted que con materiales reciclados podemos hacer artesanías navideñas? Descubramos este maravilloso taller en la Casa de la Cultura de San Francisco Chinameca. El taller Arte en Papel, así como de Dibujo y Pintura, se imparten como cursos vacacionales. Están elaborando en papel, decimos, porque hay campanas de papel de china, están elaborando jarrones, que también son papel periódico, material reciclable, se están elaborando campanas navideñas. La mayoría de materiales son proporcionados por la Casa de la Cultura, pero los alumnos llevan materiales reciclables para elaborar manualidades de la época. Lo hacemos con el fin de buscar estos talentos, que ellos demuestren su creatividad artística y más que todo, pues, en nuestro municipio que tengan ese espacio de convivencia para niños, para jóvenes, para adultos mayores. Los talleres tienen un objetivo, una finalidad social, como el convivio entre los habitantes. La idea es aprovechar el tiempo de vacación, ¿verdad? Y, pues, para aprovechar el tiempo, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Por la época también, ¿verdad? Estamos haciendo adornos navideños, reciclando al mismo tiempo. Un poquito más complicado, porque el material, ¿verdad? Es más delicado, entonces hay que saber bien ir pegando las piezas, porque si se equivocó, hay que desechar, hay que empezar de nuevo otra vez. El espacio de convivencia desarrolla el potencial creativo de los niños y jóvenes del municipio. Además, da la oportunidad a los adultos mayores de nuevos aprendizajes. Bueno, creo que a todos nos incentiva la curiosidad, más aprender a hacer estas cosas tan bonitas, con cosas que creo que en todos lados las encontramos, económicas, para decorar la casa. Bueno, esto está hecho, la flor, que es la parte de en medio, es de cartón de huevo, estas son hojas de latas reciclables, y un cartón, ¿verdad? De cualquier cartón, de cualquier caja. Esos son los materiales que se utilizan para hacer esta parte. Camarógrafo Ronnie Rivera, Herbert Aragón Noticias, Cuatro Visión. Camarógrafo r egóvel. Camarógrafo r egóvel. Pierjack, logging para o w 2. Camarógrafo riza a fer permisosamed. Camarógrafo r viele, que es un t 수ho ¿ rip? Camarógrafo rige de marking. Camarógrafo r OF Aragón Noticias, Cuatro식 Bajar답. Camarógrafo r inguto acus, ar mojo. Por ejemplo, elnego pitear g 싫o.